Fíjate que bueno, tú sabes que el papá se dedicó a toda su vida al teatro. Y pues nosotros empezamos a vivir muchas experiencias a través de que ensayaba en la casa, de que incluso llegó a poner a ese teatro en el patio de la casa. Y además que los juegos que nos manejaban siempre fue muy juguetón con nosotros, entonces como que nos creó un mundo muy mágico. Y pues de ahí empezó a estar así como que te escapabas un poco de tu realidad, que realmente no fue una niñez difícil, mucho menos fue lo más maravilloso que puedo sienter. Y pues yo era muy apegado en el papá en ese sentido. Y como soy en mi cómplice, tengo tres hermanas, pues como que sí tenía chances de ir con él. No muy frecuentemente, pero pues estaban muy chicos. Pero ahí en ese grupo social empezaba a ir a acompañarnos a sus clases y todo. Y luego yo le decía, oye, sí te acompaño a clase, pero a mí no me voy a poner nada de ejercicio. Y ya llegando ahí al seguro, empezaban los ejercicios de improvisación y todo. Y me decía, oye, te toca hacer el ejercicio. Oye, ¿te acuerdas que yo? No, aquí soy tu director, tu papá, entonces solo. Entonces, pues me empecé a llegar a la tensión realmente. Y nos gustaba de pronto hacer algunas cosas ahí con los primos y como dicen, la típica situación de hacer teatro en la casa. Y luego, pues de repente mi papá me decía, oye, ¿quieres hacer que traigas una carta a un laboral de teatro? Y pues como que eso me empezó así, medio a motivar el asunto. Cuando entré a la universidad, te decía, entré a química porque yo quería, pues, algo de teatro. Pero él siempre me dijo, oye, pues, acuérdate de una carrera, porque el teatro no necesita tener de mucha lana que pueda subsistir. Afortunadamente a la fecha hemos subsistido, pero entonces entré a química así de casualidad. Y ahí en la escuela, en los festivales, en las cosas del Día del Maestro, con mis amigos, yo empezaba a organizar algunas obras en teatro. Incluso en ocasión hicieron un concurso, pues sí, como un concurso de teatro. Y la obra que presentamos, ganó el primer lugar a nivel de universidad. Y pues ahí ya empezó así como que la debacle, de empezar a, pues, a más motivar lo nuestro, ¿no? Y ya por mi cuenta, con mi papá siempre seguí yendo a las clases y todo. Aunque, pues, por la edad, no tenía mucha, mucha chance de entrar a veces en las obras, porque, pues, era mi amor y era más grande que yo. Pero como quiera que sea, el hecho de estar viviendo los ensayos, de estar viviendo las cosas que él, ¿cómo se esforzaba por jugar en la obra de teatro? Pues me encantó esa. Y afortunadamente se dio la opción de poder hacer cursos, de poder estar, pues, más apelada, ¿verdad? Y, pues, se dio, se dio la cuestión de entrar, ¿no? Cuando, después que terminé la carrera de psicología, seguía leyendo, buscando en varios lados. Y en una ocasión, eh, regresamos otra vez a Cervis, y me dijo, yo entré de psicólogo, soy psicólogo, a la clínica, a higiene mental y en el segundo, y mi papá había dejado en su lugar, porque yo estaba fuera de Cervis, dejó en su lugar, en el mundo suyo. Y él renunció, pues, pensando que el teatro era así como, ¡famá! Y, entonces, me dijo, oye, ahí la oportunidad de entrar, llegué al segundo de teatro, ¿no ves? Y, pues, encantado de la vida. Y, entonces, hice mis trámites, aunque me mandaron a hacer el examen a Zacatecas, porque, pues, dijeron, no, aquí te vas a hacer el examen en tu papá, y no queremos que haya ese tipo de, o de pensamientos, o de género. Y, entonces, allá, pues, hice dirigir la obra de teatro, con el humus de Zacatecas, presenté un monólogo, di una clase, y te odié, ¿no? Y, entonces, ya, después de eso, fue seis meses, me llegó la, me llegó a la plaza, o sea, entré luego, luego, como el mes, me dio el eventual, y me llegó a la plaza, y empecé ya como maestro de teatro, y, entonces, pues, ahí, por parte del seguro, nos enviaron varias veces a varios cursos, que incluso, Alester estuvo conmigo, y con mi papá me tocó ir a un curso a Tlaxcala, y, entonces, pues, se ha ido, se ha ido dando, así, el ir perfeccionando muchas cosas. Pero, más que nada, más que lo teórico, yo pienso que el teatro lo llevamos, como dicen comúnmente, de sangre, ¿no?, porque fue algo que, que no, ni mi papá me forzó para entrar, ni tampoco, pues, yo rozaba a mis hijos, pero, fue un edicto, una riqueza muy padre, porque, te digo, fue muy mágica la vida con mi papá, de muchos cuentos, de muchas historias, de muchas cosas, y todo me lo hacía, y me hacía, ¿no?, creo que por hoy conocí África, me llevó un viaje a África, aquí en San Luis, tenía una imaginación desvergante, y, entonces, me hacía vivir las cosas, ¿no?, y, una realidad, pues, que por eso somos muy desvelados, porque, como amamos, dormía a las 9 de la noche, supuestamente para, pues, porque me dijeron, mi papá llegaba como a las 11 de ensayar, y todos nos despertaban para jugar, pero, pues, esto es el tiempo, para que eso no dormía, pero, pues, a esa parte de llamada, en cuanto a esas vivencias, esas experiencias, el ver sus triunfos, también sus dolores, ¿no?, sus obstáculos que tenía, y demás, pero fue como algo, te digo, como un click, que de repente te llega, y, pues, de ahí, es parte de mi vida, ¿no?, yo creo que no es una teoría, ni es nada, sino es como, como una vida, como que va en la piel, ¿no?, entonces, pues, de ahí, a seguirle, a seguirle, les digo, que no queremos soltar el hueso de esa tradición muy pesada, porque, pues, ya sabes que, pues, fue el pionero del Teatro de San Luis, y, entonces, pues, saltas y bajas, pero, más saltas que bajas, pero, pues, era esa fuerza, ese, ese hijo, ese ideal, ¿no?, de su padre, y, pues, sin forzarme, simplemente se dio, y aquí estamos. El plus que da el Teatro, aparte de lo artístico, que te desarrolla una serie de habilidades, porque, bueno, sabemos que la aptitud es, si nacas con aptitud es que te facilita las cosas, pero si tienes un interés especial en algo, te habilitas, y, entonces, de ahí puedes desarrollar miles de cosas. Entonces, partiendo desde el principio, ahí en ese mundo, pues, lo que, es como que he conjuntado, me estoy cuenta que es mucho de la teoría, de la técnica de la Europa de Teatro, y, otra parte, el desarrollar la personalidad, es como que las dos carreras se han complementado, y, entonces, lo que se busca, además, pues, son tres cosas, una, que se sienta que el teatro es un ambiente, que puedes formar un ambiente muy familiar, muy limpio, muy tranquilo, y, es que puedas desarrollarte artísticamente, pero que también te puedas desarrollar de forma personal, y que el teatro, además, en desarrollar tus habilidades artísticas, te dé ese plus de poder ser triste más seguro a nivel de tu vida, quitándote una serie de miedos que de pronto traemos, de complejas incluso, y que sientas que ahí puedes desarrollar muchas presiones, muchas presiones que de pronto la vida te da, y, entonces, como que se juntan esas cosas, el buen ambiente familiar, un ambiente, así, de familia, dijéramos, lo otro de las habilidades y la cuestión de la personalidad, y que seas una personalidad más brillante. Yo les digo que el teatro es como cuando pintan un horario, y ahí sí, la tele tiene un valor, pero si a ese valor le veras un cuadro bonito, le pones un vídeo de la teleflexante, lo colocas en el mejor lugar de tu sala, pues eso le da como un extra, y así es como que yo visualizo como el teatro. Ya de por si tú como persona tienes algo, si te interesa lo que tú eres, ya tienes algo, y la importancia de ir puliendo y desarrollando, entonces te da ese extra. Entonces muchos alumnos que han entrado ya en ese mundo a través de muchos años, pues han percibido eso, incluso en su vida, no todos, lógicamente porque es mucho esfuerzo y voluntad, pero han sido personas que han triunfado, que tienen un estilo de vida, no económicamente hablando, pero sí con algo así, que los desconozco esa parte. Pero en su forma de ser, han superado muchas cosas. Gente que de pronto les digo que de repente les preguntaba, oye, ¿cómo te llamas? Hasta mierda les he hablado, y después al paso del tiempo veías ese resultado, lo que hasta en broma les decía, ¿por qué no sigues igualmente como entraste? Entonces como que es esa parte, que si se van a dedicar al teatro, perfectísimo, pero si no, por lo menos ya en su vida, van a tener una serie de elementos extra, como un equilibrio de su autoestima, un buen desarrollo de su habilidad, un conocer esas partes que a veces como seres humanos desconocemos, es decir, es que no sé si podría dar un buen, es cuestión de ventana, y de buscarla. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es como, como el que en un momento dado se piense que ya no sé todo, o ya lo viví todo, como que frenarías tu mismo íntegro en las ganas de este, no, el arte ya ves que es, tiene una serie de cosas, que incluso a veces las conocemos, hay otras que no desconocemos, que desconocemos, pero que si no te arriesgas de pronto a buscar nuevas opciones, nuevas formas, nuevas cosas, te estancas, entonces, yo creo que sí, pensando así como tú, como tú dices, yo creo que siempre, siempre nos va a faltar algo más, ¿no? Porque es como pensar, bueno, logré esto, con estas experiencias, vamos, pasó con trilogía de terror, ¿no? En esa obra que, que afortunadamente este año cumplimos 10 años de presentarla, fue un experimento de decir, ¿saben qué pasa a las 12 de la noche? Y se llenó el diablo, y entonces, bueno, que bueno, es como experimentar, siempre, a lo mejor que topas con paredes, y ya no funcionó, pero, pero es como esa parte de, de inquietud, de no quedarte conforme con lo que estás haciendo, entonces, si te dijera, me falta mucho, claro, me falta un chorro, no sabes cómo, pero ese, ese es el deseo, como de, de experimentar nuevas cosas, de buscar cosas, para dar, ¿no? para dar a la gente, pero sobre todo, esa es esa parte de acá, ¿no? De que lo que necesitamos es que la gente, no nada más piense, porque es muy fácil pensarlo, pero el hecho es que lo sientan, para que podamos hacer algo, para que podamos lograr, quizá cambiar vidas, no suena un poco presuntoso, pero, a lo mejor con un poquito, dices, ah, caray, creo que sí funciona esto, y ya, o sea, es cada quien, porque no buscamos, buscamos como el reconocimiento, pero por la satisfacción mental, pero no el hecho de, ay, yo hice, no, no, eso es como, entonces, sí pienso que nos falta mucho, para experimentar, mucho, muchas cosas, yo viví, con mi papá, por ejemplo, vi muchas experiencias de él, cuando formó la idea del teatro, o la idea del teatro a tu casa, de cuando se subieron, un autobús de Morales, en la ruta, hizo la obra del teatro, la telería, que es el parque de Tampamá, ya uno, hizo una obra, también de Campilano, como anécdota de un día de la vaca, todo solo ven la obra, y ya listo, que presentaba en plazas, que pues ya, yo siento que hizo, se le pegó su gana realmente, pero todavía, hasta antes de su muerte, todavía decía, es que me hubiera gustado hacer más, y yo siento que así es, como que así es el día de ser, el que no dejamos, el que no pensemos de, ya, lo hice todo, entonces yo creo que, todavía nos falta mucho, pero hay varias cosas, pero una cosa es, el buscar ser profesional, lo que estás haciendo, es diferente tener una profesión, ser profesionista, hacer profesional, y el hecho de buscar, siempre dar la calidad, y si, trascendemos, afín de cuentas, en generación, hace un tiempo, que siempre seamos recordados, en ese nivel, de que no, hay muchas, pero de repente, es que eres, como dicen, eres profesional, o eres, este, amateur, y yo creo que la diferencia, teórica, es que el profesional, cobra, el amateur no cobra, nosotros cobramos a veces, a veces no, pero yo creo que la calidad, es importante, no es pensar, que no, que no nos sintamos, como que somos, provincianos, que somos amateurs, sino, que hacemos teatro de calidad, y que la gente salga contenta, entonces, yo creo que ese recuerdo, de lograr esa calidad, de lograr ese ser profesional, en lo que estamos haciendo, yo creo que es parte, de la filosofía, de los inyectores, el hecho de no pensar, decía, curiosamente, el que te diga, que tal, te gustó la obra, como salió, pues, se hizo lo que se pudo, hijo, es mejor que me digan, no me jodería, entonces, como que, esto es como, trascender en ese espacio, es decir, hicieron bien las cosas, hicieron bien, dejaron algo, una semillita, en la gente que evolucionó, en la gente que se fue a divertir, hay otras que no tienen un mensaje, importante, ellas que van a divertirte, pero, pero es parte de la salud, que podemos tener, es parte de todo el, porque mucha gente dice, pues, se divierte, lo que hacen, sí, sí, es muy divertido, pero también mucho trabajo, es mucho esfuerzo, mucho desgaste a veces, pero al fin de cuentas, te queda la satisfacción de, como tú sabes, que después de todo el cansancio, el ensayo, es decir, buscarme hacer, entonces, al final de la obra, como sabes, es cumplir, hay, toda la gracia, se te olvidó todo, pero sí, la trascendencia, y el precio es esa parte, de haber logrado, mover algo en las personas, y que sientan realmente, que el teatro, es parte de la hoja, que podemos tener algo, en la vida, y el amor hacia la gente, el amor a ti mismo, prácticamente, para poder ofrecerlo, quizás, pero, es eso, que sientan que el teatro, cuando se hace con la hoja, y con la hoja, sale, sale, y yo pienso que, a lo mejor, pudiéramos, trascender un poco, o mucho, no sé, en esa parte. Amigas y amigos, esto fue Tras Bambalinas, los esperamos, en la próxima emisión, recuerden, lunes y viernes, 6 de la tarde, por www.canal7slp.com, y también tenemos, la línea directa, 01801, canal 7, y el 822, 2400, agréguenos, en sus redes sociales, en Facebook, Tras Bambalinas, canal 7, y Tras Bambalinas, hasta la próxima. Canal 7, presentó, www.canal7slp.com,